Después de 5 años buscando la victoria, Gabriela Soto de la Asociación de Quetzaltenango se coronó campeona de la 17 vuelta femenina a Guatemala 2017, con un récord de más de 9 minutos de ventaja a sus rivales y al llevarse las 4 etapas del evento, en una memorable actuación de la representativa de la ciudad altense. Estos son los primeros lugares luego de finalizado el evento, en la general individual Gabriela Soto de Quetzaltenango, con un tiempo de 4 horas 44 minutos 58 segundos, proclamándose campeona 2017, en la segunda posición Cintia Lee de San Marcos, en la tercera Florida León de Intercop, la general de metas volantes también fue dominada por Gabriela Soto con 38 puntos, Florida León en el segundo puesto con 19 y Angie Gómez de Honduras con 9 puntos. La general individual Juvenil fue dominada por la salvadoreña Gabriela Cárcamo, la segunda posición por Linda Menéndez de la selección de Honduras, y el tercer puesto para Chelsea Méndez de ADD Quetzaltenango. En la general individual Master Puerto Rico dominó, por intermedio de Débora Vega de Baiket Fit, el segundo puesto fue para María Dolores Molina del Mercadito, y el tercer puesto para Giselle Reyes también de Baiket Fit de Puerto Rico.